Que noche buena caramba, tan buena para gozar Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar En este bello diciembre, el mes de la Navidad En este bello diciembre, el mes de la Navidad Hacete pa'ca mi vida, pa' que pase mo'l mejor Porque te muestras esquiva, sabiendo que soy tu amor Porque te muestras esquiva, sabiendo que soy tu amor Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar En este bello diciembre, el mes de la Navidad En este bello diciembre, el mes de la Navidad Más buena que esté en la fiesta ¡Qué baile, don Kelly! ¡Vete, vieja! Contigo negra del alma, contento quiero pasar En esta noche de fiesta, tan buena para gozar En esta noche de fiesta, tan buena para gozar Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar En este bello diciembre, el mes de la Navidad En este bello diciembre, el mes de la Navidad